Alejandra Rubio continúa situada en el ojo del huracán. En plena recta final de su embarazo, muchos son los rumores que apuntan a que atraviesa una grave crisis con Carlo Costancia. Algo que ella misma ha negado por activa y por pasiva, aunque un vídeo en el que ambos pelean en plena calle demuestra todo lo contrario. Por ello, la hija de Terelu Campos ha preferido tirar la toalla a la hora de intentar convencer a la gente sobre lo unida que está con su novio. Esta acalorada discusión tenía lugar este mismo fin de semana, cuando Alejandra Rubio y Carlo Costancia salían a pasear a su perro por las inmediaciones de la casa en la que conviven juntos. En el vídeo publicado puedes verse que ambos permanecen muy distantes e incluso levantan la voz para hablarse, a lo que la hija del Terelu Campos ha intentado restar importancia. Estaba sacando a la perra, estaba con Carlo en una conversación normal. Estoy hasta aquí, de verdad, de las informaciones falsas y de las noticias falsas, pero lo único que hacen es perder su credibilidad, comenzaba pronunciando ante los medios de comunicación, visiblemente molesta. Al parecer, el motivo de su rifirrafe con el hijo de Mar Flores era la compra de un medicamento en la farmacia, en la que ambos discrepaban. Somos antimedicamentos los dos, se encontraba mal y al final se encontraba muy mal y bajé a comprárselo. Sin embargo, en su última aparición en Odomosa verá recalcado que quizá no fue la expresión correcta. No es que seamos antimedicamentos, pero no soy de amé duele y me tomo algo, intento tomar lo mínimo, ha contado, en un intento por justificar sus polémicas palabras. Para Alejandra, lo sucedido no es más que, una tontería, con la que espera que se frene la persecución mediática a la que están sometidos, tanto ella como Carlo, desde que salió a la luz su noviazgo. Es que siempre es lo mismo, intentar sacar de donde no hay y siempre que vivimos en una crisis constante. Si queréis pensar eso, fenomenal, asanjado. No sin antes añadir una queja por tener prensa todos los días en los aledaños de su hogar, a mí lo que me perturba es tener a un señor grabándome cuando no me doy cuenta todos los días. En un intento por cambiar de tema, Alejandra Rubio ha hecho referencia a la buena sintonía que tiene con los que serán los abuelos paternos de su bebé. El tiempo ha hecho que la joven acerque posturas con Carlo Constancia Padre y con Mar Flores, con los que ha confirmado que tiene, muy buena relación, no puedo decir nada malo, ha asegurado. Algo que parece ser recíproco, pues el padre de su novio ya la había definido como una persona, encantadora, y, muy madura para su edad. Poco o nada parecen importarle a Alejandra los comentarios negativos que giran en torno a su relación. La colaboradora tiene claro que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida por su incipiente noviazgo y posterior embarazo. Una decisión que fue criticada por muchos, y con la que la pareja siguió adelante sin pensar en lo que pudieran opinar los demás al respecto. La pareja ha seguido dando rienda suelta al amor y no han dejado de dar pasos al frente que consolidan aún más si cabe su historia de amor. Uno de ellos es la mudanza de Carlo Constancia al exclusivo piso de la hija de Terelu Campos en Arabaca. Dado que el actor vivía en una humilde vivienda ubicada en Vallecas por sus dificultades económicas, ambos creyeron que la mejor opción para mantener a su hijo en común es la casa en la que la joven lleva viviendo dos años. Allí llevan instalados más de un mes, e incluso han aprovechado para decorar su nidito de amor en común antes de dar la bienvenida a su pequeño. En lo que a lo profesional se refiere, Alejandra y Carlo también han experimentado ciertos cambios. Tras el fin de Así es la vida y el intento de la joven por dedicarse a las redes sociales, volvía a fichar por Telecinco, esta vez de la mano de Viva la Vida. Por su parte, el hijo de Mar Flores ha dado una oportunidad al ámbito musical al sacar un single que llamaba especialmente la atención de sus seguidores. Pero lo cierto es que no se ha desvinculado del mundo de la interpretación, pues se trata de su profesión principal y en la que ha acumulado grandes éxitos. Por ejemplo, con su papel principal en la famosa serie de Netflix Toy Boy.